yo te voy a decir que por ejemplo hago una experiencia relativamente reciente relativamente reciente a mí por ejemplo algo que a mí me llamaba la atención era eyacular sobre el rostro de una mujer y ahí lo pude cumplir entonces te das cuenta de eso si me llama la atención pero que se presenten como un baby sobre su ano ahora tú sabes que una anécdota de esa